ahorita estamos 10 participantes listo bueno, espero que haya ayer hicimos las prácticas con el REPLIT espero que, bueno para este día le subí un poco más el zoom de la pantalla para que puedan observar de mejor manera y creo, bueno espero que esté me imagino que ayer también estaba ya el zoom adecuado, todos pueden leer lo que estamos escribiendo aquí, pero con todo me atrevía a subir un poco más, vamos a trabajar hoy día un poco más con el REPLIT y vamos a ir alternando después vamos a cambiar un poco al sublime y bueno, ya conversé también con David David está ya ansioso de conocerles eso va a pasar el día lunes cuando él les va a dar la primera guía con las prácticas y esto y también, bueno solo como indicación general con David también conversamos la posibilidad de que bueno uno o dos días él también va a tomar la batuta en estas clases teóricas que estoy dándoles a ustedes ya van a conocerlo David también es bueno tiene mucha paciencia es una buena persona también para enseñar como les digo domina bastante los temas de programación porque es es el punto clave de la de la profesión de él de la carrera además de que él sí ha trabajado bueno directamente en temas de programación desde en Ecuador también y acá en Alemania haciendo sus prácticas con una empresa de Frankfurt y bueno él él les puede guiar incluso en en preguntas que ustedes tengan no sé para un futuro no lo sé si es que desean emplear estos conceptos de programación en un empleo en un trabajo él les puede dar una una guía una pauta de más o menos las empresas acá qué qué es lo que piden para para que alguien pueda involucrarse en este tipo de trabajos en lo que es de la industria tecnológica bueno en todo caso el día lunes ya van van a conocerle a David y y como les digo bueno si es que hay algún cambio si es que no lo sé en algún momento él les va a dar una clase teórica de las que estoy dando yo también yo les avisaría también con anticipación y bueno él me dijo que bueno les va él él va a hacerles que instalen el Visual Studio el eso es eso es uno de los objetivos de David que también comparto que ustedes puedan trabajar en otros otros entornos de desarrollo aparte de los que bueno yo les propongo en este en este curso que básicamente replete su play bueno ahorita siguen entrando más compañeros les estoy en caso por favor si es que estoy un poco ocupado con la clase y siguen entrando más compañeros no lo sé si es que de repente Dayana Eric ustedes también como tienen el acceso al Zoom les pueden dejar ingresar si es que estoy tecleando o no les no alcanzo a ver a los compañeros que quieran ingresar listo claro Sebastián no se preocupa gracias Dayana muchas gracias entonces vamos una vez más como ya habíamos dicho habíamos hecho un pequeño rótulo para tratar de bueno de separar las clases lo que vamos haciendo voy a copiar este rótulo acá era modo de comentario y esta sería la clase 3 en este caso bueno acá ya es 28 de octubre en Ecuador todavía es 27 y vamos a empezar esto nos habíamos quedado esto es lo último que habíamos realizado voy a minimizar esta pantalla del Zoom o pasarle para otro lado nos habíamos quedado en lo que es el casting y habíamos probado bueno qué qué pasaba habíamos creado primero bueno variables enteras una variable entera tres variables enteras tres variables de punto decimal punto decimal habíamos creado cinco variables de cadena de texto y habíamos creado bueno solamente podemos tener dos variables booleanas como ya sabemos hay dos valores true o false y y el último lo que hicimos fue el casting de estas variables enteras a otro tipo de los otros tipos de variables como sabemos en Python tenemos solo cuatro entero float string y booleano bueno vamos a acabar de hacer esta práctica que me parece muy importante acabamos de hacer este bueno este casting de enteras al resto y ahora vamos a hacer vamos a hacer lo mismo pero para float entonces casting de variables de punto decimal sabemos bueno float igualmente lo que podemos hacer es vamos a copiar ya lo que lo que tenemos no es necesario volver a escribirlo para ahorrar un poco el en honor al tiempo también y vamos a poner en este caso sería de float vamos a hacerlo a entero aquí sería de de float vamos a pasarlo a string bueno ustedes ya más o menos pueden imaginar que es que es lo que va a pasar aquí no es cierto va a ser más o menos el mismo tipo de comportamiento que hemos observado con las variables enteras listo entonces aquí sería el casting sería bueno tenemos una variable int entonces vamos a transformar en int y sería int int string está bien aquí bool está bien un poco solamente creo que está muy grande voy a hacerle un poco más pequeño para ahí está entonces habíamos llamado esta var y un bajo flow y un bajo uno vamos a copiar esta de aquí entonces sería esta de acá la copiamos aquí y listo y solo cambiamos bueno bueno el rotulado es variable uno dos tres dos tres lo mismo hacemos con con los rotulados y las variables que hemos puesto abajo aquí también de una vez para terminar listo entonces aquí sería uno dos tres ya está ahí uno dos uno dos uno y dos listo entonces con esto vamos a vamos a correr el programa vamos a ver qué pasa aquí aquí es con control enter y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí voy a hacer un poco de zoom vamos a meter con acá eso ahí vamos a observar de mejor manera eh qué es lo que pasa aquí bueno bueno ya de float a int está muy grande listo de float a int entonces eh como podemos observar bueno la variable eh float es 25.9 menos 85.96 y 0.0 cobrante y entonces solamente me pasa el 25 me elimina el punto decimal el punto 9 acá menos 85 el 0 bueno lo transforma a 0 eh eso es o sea es prácticamente una variable entera sin puntos decimales en string como ya sabemos esto lo pasa a una cadena de texto que es el 25.9 pero dentro de comillas simples o comillas dobles y en booleano tenemos true true y false es básicamente el mismo comportamiento que habíamos observado cuando tratamos de hacer lo mismo con las variables enteras y esto es algo que habíamos puesto en un comentario acá lo habíamos puesto todo valor entero diferente de 0 es decir eh positivo ya sea positivo negativo me va a dar true caso contrario cuando es 0 me va a dar false y es lo mismo que pasa con el con el punto decimal o con el float eh ya sea un valor positivo o negativo este va a dar un valor true para boolean y cuando es 0 cuando es 0 o 0.0 o 0 también me va a dar false listo entonces esto bueno ya es eh un poco sencillo de entender ya es como les digo es el mismo comportamiento que ya observamos con las variables enteras ahora vamos a hacer el casting de variables eh bueno el siguiente era los los string sí de cadenas de texto casting de variables de cadena de texto y acá string listo entonces bueno vamos igualmente a copiar esto que ya vamos a cumplir a Juan Carlos listo entonces vamos a copiar tan solo este formato que ya tenemos aquí entonces sería de string vamos a pasar a entero en primer lugar listo entonces aquí si tenemos algunas variables de hecho bueno todas tenemos var bajo string bajo uno tenemos en total cinco variables una con comilla simple una con comilla doble una tenemos un espacio nada más una no tenemos espacio en comillas simples y sin espacio con comillas dobles entonces vamos a poner aquí aquí sería el casting int int esto también bueno es una observación que las voy a poner aquí y siempre voy a recalcar esto en la facilidad que tiene Python el casting es un tema bueno Python lo ven es sencillo pero en otros lenguajes de programación es más complejo por ejemplo en Java disculpen que a veces haga referencia a Java pero no es que pienso que Java es complejo en sí me gusta también este lenguaje de programación mucho pero para empezar a programar con Java es realmente un reto el casting se diferencia en lo que se llama el upcasting y el downcasting es básicamente las variables tienen una jerarquía es por ejemplo se dice bueno entero está primero es como que ocupa menos espacio de memoria luego float luego string luego bueno perdón aquí es solo una referencia luego char luego string en el float tienen bueno aquí también hay double y básicamente lo que en otros lenguajes de programación dicen cuando quieres pasar de in the float bueno es sencillo lo puedes hacer así como lo estás simplemente puedes declarar una variable fácilmente pero cuando pasas de una de mayor valor a una de menor valor se complica la cosa en python no existe esta como jerarquía de variables no se dice index más que float o index más que string el casting se lo realiza tal y como ven como ven python simplifica mucho cositas o temas pequeños de la programación que a veces confunden a las personas por eso una vez más recalco esto de que python es una un buen punto de partida la verdad para poder comprender los conceptos de la programación y empezar a programar listo entonces vamos con a seguir resolviendo esto var string 2 quería var string 3 y finalmente teníamos aquí en total como habíamos visto 5 variables 4 5 4 y 5 listo esto sería de string a entero ahora vamos a hacer de string a float a float string a float entonces para esto solamente vamos a cambiar esto de aquí float todo lo que dice entero aquí listo la siguiente sería de string el último a este es el más importante a boolean como ustedes recordarán aquí se utiliza el boolean entonces vamos a pegar esto aquí y vamos a ver que que sucede control enter vamos a ver que sucede vamos a ir a las variables que habíamos definido para para string que están aquí entonces vamos acá y dice que hay un error de string a entero ah por supuesto no no me va a pasar string entero porque porque aquí tenemos un texto fuera diferente si tuviéramos un números entonces por eso me va a dar error entonces por ejemplo voy a poner esto como comentario yo tuviese algo así voy a poner aquí esto si lo voy a descomentar la única manera y esto si es importante la única manera que un string pueda ser tomado como un como o pueda ser casteado a un valor numérico es que aquí yo tenga obviamente un número un cero aquí un uno entonces si yo repito esto voy a repetir este proceso me coge los aquellos string que yo he definido como un número 123 el cero el uno aquí como no pongo nada es bueno es un espacio vacío Python no puede leer esto como un número ni siquiera lo pone como un cero de hecho entonces por eso es que bueno el casting de de string entero o incluso como podemos observar podemos ponerlo aquí voy a llenar esto con 4 y con un menos 89.5 por ejemplo vamos a correr de nuevo el 89.5 por ejemplo no me coge como un entero pero si pongo tan solo así quito el punto ahí si me va a tomar lo mismo pasaría para cuando trato de hacer afloat si yo le pongo una coma de string vamos a ver hemos hecho de string esto es de string enter o me corre me corre bien ahora que tal si yo por ejemplo voy a tratar voy a comentar esto creo que puedo poner voy a mejor voy a hacerlo así solamente voy a poner el del signo de numeral acá y ahora voy a poner estas variables nuevas que cree voy a ponerles un bueno una le voy a dejar sin coma acá le voy a poner 0.145.3 esta le voy a poner 0.36 y aquí como podemos observar de string afloat me toma el valor en sí por ejemplo el 123 que tenemos aquí lo transforma afloat como 123.0 le pone un punto decimal pero obviamente si no tengo un número si tan solo tengo una letra digamos aquí voy a poner la letra a ahí me va a dar error no le puede reconocer entonces esto bueno era solamente para que puedan observar este este detalle aquí y ahora sí voy a seguir utilizando las variables que propuse en un inicio como sabemos para evitar este error que veo que me está dando en este caso voy a comentar esto porque sabemos que esto no es posible esto no es posible porque con estas variables que solamente tienen letras me va a dar un error porque te gana le voy a este bueno esto le voy a poner así para que quede como un vacío ahora voy a tratar string a boolean vamos a ver que pasa en este caso si si tengo y lo voy a poner así por ejemplo voy a crear de hecho una variable var string 6 le voy a dar un incluso bueno le voy a poner un valor cero voy a crear otra de hecho esto también es importante analizar que pasa cuando quiero pasar de de un string a un booleano aquí le voy a poner un valor true y acá le voy a crear una variable 8 le voy a poner con doble comilla un valor false listo entonces acá bueno he creado 8 variables más entonces voy a crear tres espacios más aquí 5 6 7 8 6 7 8 y voy a correr el programa y vamos a ver que pasa vamos a las variables que cree aquí arriba como pueden observar aquí miren básicamente todos el 1 este me me reconoce como un true la variable string2 también me reconoce como true la 3 también que tiene un espacio pero la 4 y la 5 que son dos variables que no tienen nada recuerden esto no es un espacio este es un espacio pero este no tiene nada este tampoco estas dos me reconocen como false el valor cero de string como de cadena de texto también me lo pone como un false no perdón como un true incluso escribí la palabra true y la palabra false y esto me reconoció como true en conclusión podemos decir de esta experiencia el casting de string a boolean es false cuando el string es vacío y vacío significa que no tiene absolutamente nada no tiene ni o sea vimos si hay un espacio ya el string tiene un valor entonces eso es lo importante que quería que observen de esta práctica ahora nos falta el último que son las variables las dos variables booleanas que hemos creado están aquí arriba el var boolean uno y el var boolean dos y bueno los voy a volver a poner aquí abajo porque ya estamos con algunas líneas de código aquí var boolean uno y var boolean dos listo entonces ahora la práctica va a ser de boolean y aquí antes de esto vamos a hacer casting habíamos puesto un título vamos a copiar este título también casting de variables boolean o de o el casting de variables booleanas que bueno en python dicen boolean listo entonces de boolean vamos a pasar a primero a enter boolean a int listo entonces vamos a copiar dos de estas que ya hemos hecho anteriormente nuestra variable se llama var boolean uno var boolean dos var boolean uno var boolean dos entonces aquí el casting queremos transformar este valor booleano a un entero entonces lo ponemos así entero esto también lo lo pegamos aquí listo solamente tenemos dos variables booleanas que hemos definido no es cierto entonces ahora vamos a hacer boolean vamos a pasar a float vamos a ver que pasa igual voy a agregar un salto de línea para que se vea más listoso esta separación entonces boolean a float vamos a escribir nuestro casting de float aquí y finalmente vamos a pasar de boolean a un string de boolean a string entonces era str y más no lo recuerdo entonces str aquí str acá y se acabó listo entonces vamos a ver qué pasa aquí entonces como podemos recordar el valor booleano 1 es true el valor booleano 2 es false entonces de boolean a int el true lo toma como 1 y el false lo toma como 0 para float el true lo toma como 1.0 y el 2 lo toma como 0.0 igual a la final 0 y de string bueno pasa literalmente true como que si fuese un y qué es lo que hace lo toma como que si fuese un texto que diga true básicamente y para false lo toma como un texto que dice false yo sé que ustedes me preguntarán pero no debía haber cogido como ya nos explicaste cuando hacemos esta operación contraria me debería dar un string sin valor bueno en este caso como pueden observar si aplican este precepto de reciprocidad de un string a un booleano no es el mismo resultado no existe esta reciprocidad si lo pasan de un booleano hacia un string entonces esto es por favor importante que lo voy a poner como un ojo que no se olviden de qué pasa aquí cuando pasamos de un booleano a un string esto es con respecto al a las al casting de variables y y dicho esto bueno ahora sí voy a copiar todo esto que hemos hecho aquí y voy a pasar nuevamente vamos a a trabajar el sublime necesito un poco más de espacio lastimosamente bueno como le subí el zoom aquí me está un poco estorbando la pantalla entonces vamos a pasar a voy a abrir nuevamente sublime había ya trabajado con ustedes un archivo permítanme encontrarlo hablando IQ archivos generales de estudiantes códigos clase código realizado en clase listo entonces una vez más voy a simplemente controlar control c robert le vamos a admitir en el chat listo ahí sí vamos a poder ver de mejor manera voy a guardar esto no se olviden de guardar cuando hacen un pequeño cambio ya les sale una bolita aquí arriba diciendo que tienen que guardar para guardar los cambios listo entonces eso es con respecto al casting espero que haya quedado claro este este asunto dicho esto bueno vamos estábamos en la parte de print avanzado hemos visto concatenación vimos este precepto del print como una función que recibe parámetros analizamos este caso justamente es cuando ponemos la coma y ponemos este valor que es un entero el programa me imprime pero cuando hago concatenación no me imprime y esto se corrige haciéndole el casting string es por eso que revisamos este este subcapítulo 5.7 correspondiente al casting básicamente hemos hecho esto hemos hecho el casting de una variable a otra hemos visto qué pasa y en este nuevo subcapítulo vamos a ver ya lo que son las operaciones matemáticas con Python en Python existen bueno básicamente seis tipos de operaciones básicas y y esto es algo que se aplica en no solo en Python sino en varios lenguajes las operaciones básicas que es la suma resta multiplicación y división estos son los los símbolos que utilizamos más menos este es el asterisco que bueno todos lo tienen en aquí en el en el teclado en alguna parte yo lo tengo en la parte derecha porque consto con este con este pequeño teclado numérico como ustedes saben los que tienen el teclado grande de las de las computadoras de escritorio pueden encontrar estas estas teclas de operaciones matemáticas básicas ahí la división que es bueno este este de aquí y habíamos observado también lo que era el backslash que es la división pero en sentido contrario tenemos el esto es algo nuevo posiblemente la operación resto es el restante de la división entre dos números vamos a observar qué significa esto en el siguiente slide y también en python esto es algo muy bueno y me gusta este de aquí es conveniente también lo ponen como una operación básica el exponente decimos por ejemplo a doble asterisco b es igual no sé si conocen este tipo de nomenclatura en las calculadoras científicas no sé si han utilizado este programa MATLAB también o estas calculadoras tipo Texas Instrument se maneja esta nomenclatura cuando uno quiere bueno decir que a elevado a la b básicamente entonces qué es el resto bueno aquí pongo unas pequeñas operaciones básicas bueno desde la primaria que todos hemos todos nosotros hemos hecho esto 10 dividido para 3 3 3 por 3 9 10 menos 9 1 entonces el resto de 10 o sea si ponemos 10 resto 3 es decir 10 signo de porcentaje 3 el resultado va a ser 1 20 dividido para 4 es 5 5 por 4 20 menos 20 0 el resto sería 0 20 dividido para 8 sería 2 2 por 8 16 20 menos 16 4 el resto sería 4 es decir si pongo en Python y lo vamos a hacer aquí vamos a entrar a un nuevo capítulo de estudio sería acá operaciones matemáticas entonces operaciones matemáticas voy a poner esto un nuevo separador para que me ayudar a organizar mi código voy a poner aquí el salto de línea voy a poner este de acá el salto de línea aquí y lo voy a poner acá listo voy a guardar no nunca se olviden de guardar vamos primero a hacer esto del resto entonces voy a poner print tal y como lo vimos en el slide 20 signo de porcentaje 8 y vamos a ver que nos resulta de esto es 4 esa es el esa es la operación matemática de Python que se denomina rest si quieren podemos hacer igual print sería 10 y 3 sabíamos o habíamos indicado que el resto de esto es 1 listo entonces eso es con respecto al resto y vamos vamos a analizar las operaciones matemáticas pero lo vamos a hacer en vez de estar probando una por una he diseñado una pequeña práctica para ustedes y la vamos a hacer conmigo en esta clase vamos a diseñar una calculadora básica en Python con 5 niveles de complejidad tomando en cuenta las cosas que hemos aprendido hasta el momento esta práctica bueno les explico un poco el hacer una calculadora cuando uno aprende programación es un tema muy bueno al parecer es básico pero es también muy importante y es una manera también de aprender conceptos básicos de la programación y es algo que en caso de que sigamos con el segundo curso de Python que ya es hacer las aplicaciones de escritorio con botones con bueno labels y este tipo de cosas vamos a hacer justamente lo que todos tenemos en nuestra computadora ya sea Windows Linux Mac todos tenemos un calculador una calculadora que nos viene instalada con el Windows entonces esta es creo una de las prácticas más básicas más bueno que más ayudan al estudiante bueno a poner botones cuando uno pulse el 7 aquí que me salga el 7 acá luego poner por 8 y después del igual esto es algo que bueno como les digo si vamos si existe este segundo curso de Python lo vamos a hacer y es algo que vamos a empezar desde ahora a ver más o menos esto cómo funciona entonces vamos a hacer yo he planteado 5 niveles de dificultad en la calculadora subiéndole un poco la dificultad de algo tan básico como esto a imprimir solamente los valores a hacer ya algo bueno tomando variables y eso entonces vamos a hacer esto conmigo en esta clase entonces aquí lo voy a poner las slides acá tan solo para para tener una una pequeña idea de estos niveles que he planteado y vamos a hacer los siguientes listo operaciones matemáticas con Python ahora vamos a hacer como ya les mencioné calculadora nivel 1 vamos a ir aplicando todo lo que esto vamos a borrar o bueno no más bien no sé si es necesario borrar mejor no lo voy a dejar ahí entonces un nivel 1 de calculadora sería el siguiente bueno primero hemos aprendido la función print vamos a darle un rótulo que diga calculadora nivel 1 una vez más y aquí Robert Semblantes admitir aquí bueno lo que para mí un nivel muy básico de esto sería lo siguiente es decir por ejemplo imprimir 10 más 3 esta es la operación que ya hemos visto en la suma imprimir 10 menos 3 esta sería la resta imprimir en Python lo que sería 10 por 3 esta sería la multiplicación luego imprimir 10 dividido para 3 esta sería la división un poco espero que no se cuelgue ni sublime no sé por qué está parece que se colgó el programa lastimosamente permítanme sí por eso mismo estaba viendo no sé qué está pasando con con este sublime permítanme abrir de nuevo esto mejor voy a voy a seguir haciendo esto en en red lit porque si no me va me va a hacer una mala pasada el día de ahora este programa entonces voy a ir acá nuevamente listo listo entonces voy a seguir trabajando aquí espero que más que todo con que ustedes puedan observar que esté el tamaño de letra adecuado es suficiente para mí listo entonces seguimos haciendo aquí por eso me gusta reblib la verdad es más bajo la manga si es que algo pasa con algún id que estoy utilizando entonces suma print 10 menos 3 esto sería la resta print 10 por 3 y esta sería la multiplicación print 10 dividido para 3 esta sería la división print esto es lo que ya hemos visto es el resto y el print finalmente 10 elevado a la tercera potencia que sería 10 por 10 por 10 igual a 1000 esta es la potencia listo entonces vamos a correr el programa tal y como lo hemos planteado y básicamente es eso la suma 10 más 3 es 13 10 menos 3 es 7 10 por 3 es 30 10 dividido para 3 es 3.333 hasta el infinito el resto de 10 10 dividido para 3 es 3 3 por 3 es 9 10 menos 9 es 1 el resto es 1 y la potencia finalmente es 10 por 10 por 10 10 por 10 100 100 por 10 es 1000 entonces este sería un un primer nivel de calculadora con las cosas que hemos ya aprendido ahora vamos a hacer un segundo nivel de calculadora y voy a poner aquí si voy a poner bueno de esta manera un doble salto de línea y vamos a hacer una calculadora nivel 2 ¿cuál sería un nivel 2? un nivel de complejidad un poco más avanzado avanzado esta vez vamos a hacer lo mismo pero vamos a poner variables para poder cambiar bueno en caso de que decíamos entonces voy a poner num por ejemplo 1 es igual a 10 num 2 es igual a 3 y vamos a repetir todo esto de nuevo y lo voy a volver a copiar el objetivo de esto o el nivel de dificultad aquí es creando variables para los dos números de la calculadora y aquí como ya sabemos lo que tenemos que hacer es bueno reemplazamos aquí en vez de 10 vamos a poner num 1 y sería num 2 y vamos a tener básicamente el mismo resultado que habíamos tenido antes ¿no es cierto? pero la ventaja de haberlo hecho así es que ahora digamos yo ya no deseo que sea 10 sino 10.96 y acá digamos 3.123456 por ejemplo en el momento que yo hago esto ya tengo el chance de poder cambiar el valor numérico de las variables por eso lo podemos poner como un nivel 2 de la calculadora ahora vamos a hacer un nivel 3 que también ya ya hemos observado también algunas otras cosas que podemos hacer en Python y de paso esta es una buena práctica para que ustedes vayan viendo que ya son ¿cuántas? 1, 2 y esta sería la tercera clase en 3 clases ya hay ya han aprendido algunos recursos o elementos con los cuales ustedes ya pueden hacer algunas cosas ya entonces en este caso igual vamos a definir dos variables num 1 vamos a poner igual 10 vamos a empezar con este con estos dos valores propuestos num 1 es igual a 10 num 2 es igual a 3 aquí en cambio lo que yo deseo es que en la pantalla ya no solo me salga el resultado de la operación sino yo deseo que me salga escrito qué es lo que está haciendo Python entonces digo aquí primero num 1 quiero que me salga el valor luego yo deseo poner un segundo parámetro a la función print que me salga el operador suma luego necesito que me salga el segundo valor numérico después obviamente quisiera que me salga el igual y finalmente quisiera que me salga el resultado de la operación que sería num 1 más num 2 listo y bueno eso sería básicamente lo que yo quisiera que me salga en la pantalla de la consola de Python entonces para hacer esto para el resto de variables vamos a copiar lo mismo son 6 operaciones 2 3 4 5 6 entonces decimos esta es la resta la multiplicación la división el resto y este sería el exponente y de igual manera vamos a cambiar esto sería resta multiplicación división este sería el resto y este sería el exponente ahora vamos a ver cómo nos nos salen los datos de aquí sería miren ya no me sale solamente el 13 como está casi no ya 10 más 3 13 10 menos 3 7 10 por 3 30 10 dividido para 3 3.333 10 resto 3 1 10 elevado a la tercera potencia 1000 entonces hasta este sería un nivel 3 de complejidad con las cosas que ya hemos aprendido pero yo he propuesto dos niveles más un nivel 4 y un nivel 5 entonces vamos a hacer estos dos niveles más también para eso les digo solamente es para que más o menos ya analicen cuánto hemos avanzado en tan solo bueno ya son 5 horas de clase vamos a un nivel 4 en este nivel 4 bueno vamos a repetir tenemos vamos a declarar las variables num 1 es igual a 10 num 2 sería igual a 3 y en aquí vamos a definir esto sería definimos variables para bueno los dos operandos los dos números operandos vamos a ponerlo de esta manera y ahora vamos a definir variables para los resultados entonces puedo poner por ejemplo result suma para evitarme poner esto de aquí que a la final aquí estoy poniendo toda la operación voy a poner o mejor en vez de suma voy a poner suma de hecho más 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 entendible sería num 1 más num 2 listo resta sería num 1 menos num 2 explicación sería igual a num 1 por num 2 división sería num 1 dividido para num 2 el resto aquí tendrán cuidado uno es resta y el otro es resto sería num 1 resto num 2 y finalmente potencia es igual a num 1 potencia que es doble asterisco num 2 y vamos a repetir este la impresión de los de los resultados en la consola entonces sería así num 1 primer parámetro luego el segundo parámetro es este string luego el num 2 y ahora en vez de poner esto vamos a poner simplemente suma aquí sería tal y como definimos resta aquí sería la multiplicación la variable multiplicación aquí sería la variable división aquí sería la variable resto y aquí sería la variable potencia listo entonces si hacemos esto nos va a salir exactamente igual a la a lo que propusimos anteriormente pero con la diferencia de que ya no escribimos esto de aquí y no lo hemos lo hemos simplificado mediante la escritura de variables y esto lo pueden observar aquí sí listo pero hay un nivel más un poquito más de complejidad que le podríamos dar a esta a esta pequeña calculadora que es la siguiente y es algo que también ya aprendimos en esta en esta clase entonces este sería un nivel 4 y ahora vamos a un nivel 5 de complejidad por así decirlo un nivel 5 de complejidad entonces en primer lugar bueno las variables eso sí vamos a seguir manteniendo número 1 es igual a 10 número 2 es igual a 3 voy a poner como comentario no se olviden un buen código de programación al menos para las personas que están iniciando es siempre recomendado poner bueno un comentario nada más los comentarios nos ayudan mucho a entender luego qué es lo que hemos hecho entonces creamos variables para los números listo este sería el primer comentario el segundo sería creamos variables para los resultados esto sí lo voy a copiar de aquí arriba es algo que ya ya lo hicimos no hace falta volver a escribir esto listo después vamos a vamos a hacer igualmente esto esto vamos a mantener este sería el tercer paso mostramos los resultados que serían estos pero adicionalmente vamos a poner ahora más parámetros en nuestra impresión de la consola la primera sería vamos a ponerlo aquí suma dos puntos listo vamos a copiar este parámetro aquí con la coma y vamos a ponerlo aquí abajo sería esta es la resta acá sería la multiplicación acá sería la división acá sería el resto finalmente acá sería la potencia y también esto sería como un rotulado acá también vamos a poner el tipo qué resultado me está dando entonces yo me encanta este símbolo de aquí en algunos lenguajes de programación este lo toman como el operador booleano o or que le llaman pero bueno Python no me encanta porque ayuda como a separar las variables y habíamos aprendido también el tipo para decir qué tipo tiene una variable que hemos creado bueno type paréntesis listo entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de variables el resto de resultados type resta sería type presentación type emisión type resto y se me fue una coma de más y el type potencia potencia listo este sería entonces está claro los miren cómo hemos avanzado un primer nivel tan solo hemos puesto de esta manera un segundo nivel creando variables un tercer nivel bueno ya poniendo más parámetros en el print un cuarto nivel que sería haciendo variables para los resultados y un último nivel donde ya ponemos el tipo de variable que nos da en cada resultado entonces vamos control enter y aquí podemos observar el resultado suma 10 más 3 13 el tipo es entero resta 10 menos 3 7 el tipo es entero igual multiplicación 30 es entero división 10 dividido para 3 el programa lo calcula de esta manera y dice que el tipo es float o de coma flotante o de punto flotante o decimal el resto 10 dividido para 3 1 es entero y la potencia es 10 elevado a la 3 que es 1000 y es de clase entera para que para verle esto un poco más bueno más vistoso podríamos hacer lo siguiente también es algo que también ya ya lo hemos aprendido entonces aquí digo bueno suma voy a poner un tab voy a poner doble tab a ver que tal me va aquí multiplicación voy a poner solo un tab división un tab resto un tab y potencia un tab vamos a ver es que me sale como estoy planificando parece que multiplicación parece que resto necesita otro tab y multiplicación no vamos a ver que tal ahí más o menos lastimosamente hubiese querido esto de los tab es algo que uno tiene que jugar la verdad pero yo quería que más o menos me salga todo al mismo nivel pero si esta es otra manera de mejorar nuestro código darle un poco más de organización eso serían los cinco niveles de calculadora que es algo bien sencillo que he planteado para ustedes y con esto vamos a ver que más nos queda aquí como les digo las slides las he creado más como una especie de referencia para saber más o menos qué es lo que tengo que bueno darles paso por paso aquí también es algo que yo he puesto en las slides en algunas ocasiones lo he llamado los datos curiosos y aquí tenemos nuestro primer dato curioso que lo voy a explicar hemos observado qué es lo que pasa aquí no es cierto es obvio las operaciones matemáticas de Python justamente para poder trabajar con números ahora yo quisiera preguntarles espero que no vean el resultado en las slides porque también es algo que compartí con ustedes qué es lo que pasa cuando hacemos lo siguiente voy a tomar tomar este rotulado que ya cree voy a poner dato curioso digamos que yo tengo una variable que se llame letra la letra es la s por ejemplo de Sebastián y digo print digamos de esta letra multiplicado por 10 aquí viene mi pregunta y me gustaría escucharles qué creen que va a pasar va a dar un error los escucho o los o los leo alguien me escribió a ver según la presentación salen 10 eso es lo que quería evitar que vean la presentación es que ya vi el slide lastimosamente sí bueno si ya vieron el slide ya no tiene sentido pregúntale sí pero bueno obviamente tiene razón va a salir 10 veces la letra s también lo puedo poner de esa manera como también puedo poner por ejemplo la letra a a a a por 5 a ver ahí tal y como está el código que me va a salir ahora sí esto sí no está en el slide ok error 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 tiene toda la razón ¿por qué? porque la letra a está puesta como si fuese una variable pero no lo es no hemos definido en ningún momento a entonces esto para que sea string tiene que estar dentro de las comillas y sí me va a salir 5 veces la a y tal y como lo pueden ver en el slide también si yo pongo print digamos a otro tipo de operación diferente a la multiplicación por ejemplo más 2 ahí sí me va a dar un error esto es algo que no se puede concatenar se podría concatenar si yo hago algo así por ejemplo ahí me saldría a 2 pero lo que estaba viendo era justamente esto de aquí entonces esto es nada más bueno un dato curioso que espero lo tengan en cuenta de hecho en algún punto van a van a encontrarse con un deber donde tienen que hacer un árbol escalonado que empieza con bueno con un algo así más o menos hacer un rótulo ustedes le piden al usuario dame un carácter el usuario les puede dar esto les puede dar esto les puede dar esto y les va a construir una especie de rotulado con una palabra que ustedes ponen eso les digo ya será luego cuando analicemos ya para hacer ese tipo de cosas tenemos que analizar lo que son los loops que es básicamente lo que se hace con for y con white listo dicho esto pasamos al último punto de del capítulo 5 que lo puse 5.9 arte arte con print y bueno esto es algo no lo sé un poco chistoso también y un poco bueno no sé espero que no lo vean como infantil pero lo puse porque esto era parte del curso de la introducción al computer science propuesto por Microsoft justamente cuando ellos terminaron de enseñar la función print acabaron con esto diciendo que bueno en Python básicamente uno puede hacer sus propios estilos o dibujitos utilizando bueno los caracteres que tenemos en el teclado y utilizando print por ejemplo aquí imprimimos la letra haciéndolo con estos asteriscos podemos poner por ejemplo un ave o dibujar una letra por ejemplo la e vamos a hacer tan solo esta del ave voy a literalmente a copiar y pegar esto no quiero bueno perder mucho tiempo en esto solamente era para para demostrarles esto de aquí pero lo importante es esto aquí utilizo el backslash y ¿por qué estoy poniendo dos? ¿se acuerda alguien? ¿por qué pongo dos backslash aquí? alguien escribió vamos a ver dice para que se imprima el segundo backslash por supuesto esto tenía un nombre ¿no es cierto? era lo que ya hemos aprendido la secuencia de escape cuando queremos imprimir un backslash no ponemos si lo dejamos así nos va a salir un error pero tenemos que poner otro listo sí Andrés es justamente eso gracias 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 justamente es lo que ya habíamos analizado de la secuencia de escape entonces si ya estamos aquí bueno aquí ¿qué pasa? parece que la boca del ave está un poco bueno tiende un poco más a la derecha entonces aquí uno puede jugar con esto ¿no es cierto? entonces vamos a hacerlo una sola vez aquí volvemos a imprimir ahí sí ya tenemos bueno un ave dibujada en la consola de Python eso solamente bueno lo puse como una les digo quise compartirlo me pareció curioso igual que Microsoft haya puesto esto en el capítulo final de bueno de lo que de esta parte de print y también lo puse también para compartir con ustedes eso listo dicho esto hemos acabado el capítulo 5 y ahora sí vamos a entrar en un nuevo capítulo entonces ahora sí con todos estos recursos que hemos hemos visto ya están en la capacidad de resolver los deberes propuestos para el capítulo 5 que son los siguientes códigos clase deberes es lo que ya lo que compartí con ustedes para el capítulo 5 van a encontrar dos deberes entonces estos ya los los pueden ya ir resolviendo si ustedes desean y ahora ya tienen todos los elementos para resolver eso listo entonces vamos a ir al capítulo 6 y esto no es aparentemente tan largo pero vamos a aprender algo nuevo es correspondiente a la entrada de datos o lo que se llama el input en Python el input no es más y bueno ya les había mencionado esto hicimos un ejemplo es una función en Python que nos permite obtener bueno un dato una entrada por parte del usuario y esta puede ser almacenada dentro de la memoria en el computador aquí bueno este ejemplo es clásico ejemplo de input le pedimos al usuario que por favor ingrese su nombre y este nombre bueno está almacenado en la variable bueno que valga la redundancia se llama nombre también y al final imprimimos el nombre y bueno el tipo para saber qué es todo lo que ingresamos con input hacemos una pregunta a este tema quiere llegar el input sí justamente todo lo que nosotros ingresamos con input como pueden observar se guarda como una variable de tipo string listo aquí bueno hago unas pequeñas prácticas utilizando input y vamos vamos a hacer esto mejor en el en el en el programa imprimiendo vamos a ver ingrese un número entero aquí aplicamos lo que es el input pero combinado con casting y vamos a hacer esto y aquí ya tenemos un nuevo nivel de calculadora listo entonces vamos vamos a hacer esto más bien en el programa como les digo las slides yo las utilizo para darme una guía de qué es lo que vamos a hacer y a mí me gusta más ir directamente al programa y mostrarles esto en vivo y en directo listo entonces vamos vamos a copiar el rotulado de siempre entonces vamos a esto sería el capítulo 6 capítulo 6 es input entrada de datos listo vamos a hacer la práctica más sencilla que está propuesta aquí vamos a decir nombre vamos a cambiar un poco con respecto a las slides no siempre voy a hacer lo mismo que está en las slides a veces voy a hacer un poco más un poco menos a mejorarle el código entonces nombre va a ser igual el input se define de la siguiente manera input y abrimos y aquí dentro vamos a poner bueno podemos dejarlo vacío tal y como ven ahí y bueno voy a hacer solamente esto para que ustedes observen voy a voy a dejarle nombres igual a input lo voy a dejar así tal y como es y al final voy a imprimir este nombre y vamos a ver qué pasa básicamente miren el programa no terminó de correr ¿cómo sabemos que no terminó de correr? aquí en la pantalla de Sublime sale un stop es decir el programa sigue corriendo ¿qué pasa por ejemplo cuando yo voy a a comentar esto? esto es algo que posiblemente no se han dado cuenta todavía aquí corro de nuevo y y me sale aquí wrong es decir el programa ha corrido y exitosamente ya no se acabó y por eso tienen esta flechita amarilla que significa que ya terminó de correr el programa pero ahora cuando yo ingreso un input ahora observen aquí wrong y se queda en stop es decir el usuario tiene la posibilidad de parar la ejecución del programa y es porque el programa no se ha terminado de correr por completo y es porque hemos ingresado aquí un input y el input nos está pidiendo al usuario que ingrese algo no lo sé bueno aquí no me dice ingrese nombre entonces puedo ingresar lo que sea no lo sé algo así y al final me imprime esto que yo he ingresado y ahí sí me sale esta flecha amarilla y esto ya dejó de correr ya se ocultó este stop entonces el input en python funciona de la siguiente manera como ustedes observarán el input ya lo hemos observado para ingresar datos un pequeño mosquito que se está dando las vueltas aquí un poco para ingresar datos por parte del usuario pero si queremos dar un texto decirle al usuario qué es lo que debe ingresar aquí dentro tenemos la posibilidad de poner un string y como ustedes recordarán un string podemos ponerlo con comillas simple o con comillas doble aquí lo vamos a hacer con comillas simple y aquí podemos decir si decimos que la variable se llama nombre y queremos imprimir el nombre por favor ingrese su nombre dos puntos y vamos a dar un doble espacio para separar bueno la entrada del usuario y ahora sí vamos a imprimir nombre y además vamos tenemos una pregunta de un compañero en input se puede ingresar número textos o solo textos ya vamos a ver Andrés dame unos diez minutos y vamos a ver eso en este momento vamos primero a observar qué pasa cuando tú ingresas lo que tú desees por ejemplo texto números en un inicio tú puedes ingresar lo que tú quieras hasta símbolos también pero luego hay una manera de poder procesar si es que tú quieres ingresar solo números podemos procesar el número en sí entonces vamos a a dar enter y dice aquí ingrese su nombre aquí sí Sebas por ejemplo y al final me imprime Sebas listo entonces por favor ingrese su nombre entonces aquí podemos mejorar el print decir su nombre es coma nombre vamos a hacerlo de nuevo ingrese su nombre Sebas su nombre es Sebas listo esto ya hemos conocido y y también como pueden observar por ejemplo la pregunta de Andrés era digamos ingrese su nombre y yo que sé pongo un número su nombre es uno dos tres cuatro cinco seis ahora ustedes creen que ese número que ingresamos va a ser admitido o qué tipo de variable es a la final podemos averiguar cómo averiguamos qué tipo de variable es ya sabemos entonces type nombre obviamente ustedes bueno es obvio concluir eso y ponemos aquí una mi nombre por ejemplo Sebas me va a salir que sí obviamente es un string ¿no es cierto? y qué pasa si es que yo pongo un número por ejemplo aquí ingrese su nombre y pongo el número cinco igualmente me va a tomar como un string entonces dicho esto lo voy a poner esto como una especie de regla que lo voy a escribir aquí todo lo que va en el input se guarda como una variable de tipo string ahora dirán pero yo quiero el número en sí no no yo necesito que me salga el número y es por eso que justamente aquí ingrese un número aquí tengo la segunda práctica que está en las slides ahora sí vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a hacer la segunda práctica para que ustedes observen input esto se hace input con casting y podemos ingresar un número y que python nos permita reconocer el número que hemos ingresado pero como ya hemos aprendido eso lo podemos hacer a través del casting de variable de la transformación de una variable a otra entonces podemos poner por ejemplo num entero es igual a input y le vamos a pedir al usuario ingrese un número entero como ustedes saben cuando el usuario me ingresa por ejemplo 5 0 1 esto va a ser como un string pero yo quiero esto que se me guarde como un valor entero y eso es la utilidad y para eso hemos aprendido utilizar el casting ahora un número vamos en vez de num entero vamos a utilizar las las mismas definiciones que tiene python int aquí vamos a poner num y no num sino pongamos variable para que sea más general aquí vamos a variable float le vamos a pedir al usuario igualmente en un inicio decimos si input ingrese una un número decimal listo luego vamos una variable de tipo string y no es necesario acá si es necesario podemos poner float para el string no es necesario porque todo lo como hemos hemos dicho antes todo lo que yo ingreso en input se me guarda como un string ingrese digamos una palabra listo y finalmente podemos también bueno el aquí el boolean no sería no sería posible y creo que ya expliqué el porqué pero si quieren podemos volverlo a hacer digamos quiero hacer un boolean aquí digo input ingrese valor booleano pero esto es bueno no tiene sentido pero lo vamos a ver porque seguramente me lo van a preguntar porque no incluyo el valor booleano entonces una vez hecho esto voy a imprimir estas variables que ya las he almacenado voy a decir var int igual a var int y voy a imprimir el tipo creo que hay una permítanme aquí hay una una opción code intelligence voy a voy a quitar esto para que ya no me salgan las recomendaciones de repli cada vez que escribo algo ojalá que ya no no me asome nada más a ver listo entonces listo listo si está tipo igual type var int listo una de una de estas que sería var float var float var string var boolean var float var float var string var string var boolean var boolean listo vamos a ver que como reacciona el programa de esto listo entonces me dice está ahorita tomando es que hemos puesto el de acá vamos voy a ocultar esto si para dirigirnos directamente a lo que hemos hecho abajo voy a correr de nuevo ahora si ingrese un número entero entonces bueno voy a pulsar el 80 voy a hacer esto más grande para que se pueda observar ingrese un número entero 80 ingrese un número decimal por ejemplo 3.14159 digamos un número pi ingrese una palabra yo que sé python por ejemplo ingrese un valor booleano aquí es donde ustedes me van a espero que se acuerden ya lo vimos hace unos minutos yo voy a poner por ejemplo true listo entonces el valor entero si es 80 lo tomo como entero el flotante también lo transformo a flotante el string en python bueno si lo el string python si lo tomo como string creo que aquí me olvidé de hacer el casting del valor booleano por eso no creo que no tomo esto si no tomo esto ya voy a repetir nuevamente esto vamos a hacer de nuevo esto de aquí ingrese un valor entero 80 2.15 una palabra python y digamos un valor booleano voy a poner false todo sale bien excepto como observarán valor booleano me sale true si recuerdan el porque no es cierto porque la única manera de pasar de un string a booleano y que me salga false es que el string no tenga absolutamente nada veamos si lo podemos hacer aquí 2.5 python y esto voy a aplastar enter no voy a poner nada entonces ahí si me sale false listo eso es bueno utilizando el casting para tratar de tomar todos los valores que estoy poniendo con input y que ya no solamente sean un string sino que sean transformados de entero a upload o a booleano dicho esto vamos a proponer un nuevo nivel de calculadora y en este nivel de calculadora vamos ya no a poner las variables tal y como las observan aquí que aquí hemos declarado las variables en el mismo código de programación en este caso vamos a preguntar al usuario que por favor ingrese estas variables para esto voy a ocultar bueno estas esto de aquí para que en la próxima vez que ejecute el código ya no me no me vuelvas listo y esto sería un nuevo tema de estudio que sería bueno una calculadora habíamos hecho el nivel hasta el nivel 5 nivel 6 listo entonces en primer lugar esto no me voy a cansar de repetir vamos a hacerlo una vez más vamos a primero a declarar las variables las variables numéricas entonces un número 1 va a ser igual vamos a hacer que que el usuario pueda escribir todo tipo de número no solamente 5 6 7 sino un número flotante por ejemplo entonces para eso vamos lo que el usuario ponga lo vamos a transformar a float y dentro de este float que es el casting vamos a poner y aquí vamos a decir ingrese un primer número y vamos a hacer un número 2 ingrese un segundo número vamos a poner esto con mayúscula un primer número un segundo número listo hasta este momento le pedimos al usuario que ingrese un número que puede ser un entero o un flotante vamos a decir en este en esta segunda parte del código cuáles son estos números mostrar los números ingresados listo entonces vamos a poner aquí print el número el primer número ingresado ingresado primer número ingresado es 1 y vamos a poner también el tipo el tipo de de variable que es este número que ha ingresado el usuario tipo igual type 1 1 listo ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo número el segundo número ingresado es aquí voy a utilizar un tab para tratar de de que esto me salga a la misma altura y el tipo es num2 listo esto sería una segunda un segundo paso para esta calculadora y el tercer paso son ejecución de las operaciones para esto bueno primero voy a hacer lo que ya hicimos variables para los resultados para esto bueno no vamos a escribir de nuevo esto porque ya lo hicimos vamos a copiar esto que tenemos aquí justamente hemos utilizado el mismo bueno el mismo nombre de variable num1 y como ustedes saben las variables podemos declarar cuántas veces nosotros queramos y toma el valor último que hemos utilizado entonces creamos aquí las variables listo y prácticamente es el mismo tipo de calculadora 5 pero agregado esto de aquí vamos a decir cuál es el número ingresado y adicionalmente estamos utilizando el eso sería básicamente ahora vamos a correr el programa y ver qué pasa vamos a hacer esto más grande ingrese un primer número voy a poner por ejemplo 18.96 ingrese un segundo número creo que es 5.34 listo entonces me dices el primer número ingresado es 18.96 y esto es un float el segundo número ingresado es 5.34 esto igual es un float la suma es esto 24.3 resta 13.62 bueno todos los resultados son de tipo float eso sería ya vamos a ver un poco el procesamiento de datos pero si quieren les puedo indicar para que para que ustedes puedan de una vez ya familiarizarse con este comando lo que pasa no me gusta mucho a veces no lo sé adelantar cosas me gusta ir en orden pero si ustedes ponen la función round de python digamos 3 vamos a ver que pasa aquí round 3 round 3 3 bueno voy a enseñarles esto como les digo no me gusta mucho adelantar las cosas me gusta ir un poco más en orden pero voy a hacer una excepción aquí ahora si vamos a observar para que sirve este round digamos igual 13.65 2.78 el round es para delimitar los puntos decimales cuando ponemos 3 significa que nos va a dar bueno como resultado máximo 3 decimales en nuestras operaciones como lo podemos observar aquí entonces ahí nos da un poco más les digo organizado nuestra calculadora que hemos diseñado como les digo no me gusta mucho adelantar espero no confundirles me gusta ir paso a paso pero lo voy a anotar aquí round acepta un valor numérico el número de puntos decimales es una opción de python para presentar valores numéricos como bueno si lo pasamos al español es como redondear un número eso sería un nivel bueno de un nuevo nivel de calculadora y finalmente bueno hay algo aquí que lo pongo igual como un dato curioso y se pudieron observar que una función puede ser el parámetro de entrada de otra función no sé si observaron esto entonces habíamos hecho int int es una función que utilizamos para castear o para hacer este casting esta transformación de un string a entero y dentro de esta función estamos ingresando otra función y es básicamente como un ciclo no sé si lo pueden ver de esa manera igual podemos poner dentro de esto un booleano que transforme que primero ingresamos un input que es un string esto lo pasamos a un entero esto lo pasamos a un booleano y todo esto lo podemos imprimir con un print es decir las funciones tienen este 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 valor y es básicamente lo que hacemos aquí por ejemplo print creo que ya lo hicimos acá justamente a ver podemos hacerlo de nuevo por ejemplo print decimos el valor podemos decir el valor booleano de el valor entero de digamos input de ingrese un número cualquiera entonces una vez más eso tengo que repetir esto de la calculadora por ejemplo 10 3 ingrese un número cualquiera digamos yo que sé 8.56 dice valid a a ver esto aquí algo pasó lo pasamos entero dice con base 10 ingrese un número cualquiera no me está tomando no ah si no 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 me va a tomar necesito solo ingresar un un solo número por ejemplo 9 ahí sí qué pasa aquí entonces por ejemplo aquí ingresamos 9 entonces primero el input el 9 lo toma como un string el 9 es tomado del input tomado del input como un string es decir como que si fuese un 9 de esta manera luego en segundo lugar estoy casteando ese ese 9 a entero entonces este 9 se transforma por casting un valor entero de 9 un valor entero luego esto yo lo transformo a booleano que es lo que estoy haciendo ahí y en booleano teníamos una regla solamente solamente si es cero tengo un false todo lo que es diferente de cero en este caso 9 me va a dar un true finalmente estoy imprimiendo con print este valor booleano imprimimos print coge este valor booleano true y lo imprime en la pantalla y eso es lo que está pasando aquí entonces como pueden ver una función eso es lo que puse en la última slide es el puede ser el parámetro de entrada de otra función y esto es algo cíclico listo con eso hemos terminado el capítulo 6 correspondiente a a lo que es la entrada de datos en python y ahora si vamos al capítulo 7 que son los métodos booleanos con string antes de eso voy a esto esto lo voy a lo voy a comentar porque caso contrario me va a pedir esto cada rato suma 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 listo listo acá también faltó uno y este también esto tengo que comentarlo caso contrario cada vez que arranque este código me va a pedir este asunto del input una y otra vez entonces una pregunta ¿por qué no valió lo último que hicimos cuando se puso en input un número con decimal? creo que ya habíamos observado eso lo que pasa ya habíamos observado este asunto del casting cuando quieres castear de un string a entero tienes que básicamente poner el número entero tal y como es no es si pones un punto ya estás ya no es un dígito y es justo lo que vamos a ver en el capítulo siete que es las las funciones del string para saber si es dígito si es número si es carácter alfanumérico si es alfabético ya te acordaste listo entonces vamos al capítulo siete todavía tenemos acá son las dos de la mañana con 37 minutos entonces faltan 23 minutos más de clase entonces vamos al capítulo siete que son los métodos booleanos voy a poner aquí mismo métodos booleanos con string listo métodos booleanos con string listo voy a correr nomás para ver cómo me me queda esto listo hasta ahí estamos vamos a ahora sí vamos nuevamente a observar un poco las slides qué son los métodos booleanos con string los métodos aquí ya vamos a entrar a algo nuevo hasta el momento hemos visto lo que es una función una función es por ejemplo ya la más básica la más básica el print y aquí ponemos parámetros cierto ya hemos visto ahora vamos a ver lo que son métodos y esto yo lo había puesto en un concepto la anterior vez un método es una función que pertenece a un objeto en este caso bueno el el string una variable de tipo string es es un objeto y cómo se diferencia una función de un método los métodos utilizan lo que se denomina en programación la nomenclatura del punto es decir objeto punto y aquí bueno la la el método así y abrimos paréntesis entonces vamos a ver por ejemplo les voy a poner un ejemplo de tenemos un el chat disculpa Sebastián el método se considera dentro de los paradigmas de programación es es una pregunta o o es una aclaración de tu parte Robert ah sí justamente sí es es como te digo el método pertenece a lo que ya como he mencionado un objeto entonces está dentro de este paradigma de la programación orientada a objetos que es justamente algo que sí que sí considera Python y otros lenguajes de programación pero por favor no nos no nos metamos ahorita no quisiera explicar esto del PO esto sí es esto sí es el último capítulo del curso por el momento solamente entendamos que tenemos objetos un objeto es por ejemplo el objeto de tipo string y esto tiene métodos métodos que vamos a ver cómo funcionan quiero poner quiero poner un ejemplo aquí por ejemplo tenemos otro chat gracias listo vamos a hacer por ejemplo existe un método pero vamos a ver todo solamente quiero ponerlo aquí el punto isUpper y voy a ponerlo aquí también ya lo vamos a ver el upper punto upper listo entonces vamos a poner un string nada más por ejemplo string 1 digamos sebas string 2 va a ser igual sebas pero con mayúsculas y voy a utilizar este string 1 punto isUpper string 2 isUpper vamos a repetir esto pero tan solo vamos a poner lo que es upper parece que vamos a ver que sucede aquí como ustedes pueden observar el isUpper ya vamos a ver que significan todos estos básicamente es el string 1 está en mayúsculas o todas las las letras aquí están en mayúsculas para el string 1 como ustedes pueden observar pues todas son minúsculas entonces por eso el resultado me devuelve un booleano un false el string 2 si se encuentra en mayúsculas entonces si pregunto isUpper me va a devolver un true y también tenemos otro que es el upper en sí este es un método que transforma un string en este caso por ejemplo el 1 estaba en minúsculas y lo transforma a letras mayúsculas y en el otro no hace nada porque ya se encontraba con letras mayúsculas por ejemplo que pasa si yo aquí no lo sé voy a cambiar el nombre como Juan solamente la la J del inicio la voy a poner con mayúscula y corro esto primero me dice isUpper los dos me sale false porque bueno esta tiene todas las minúsculas y aquí basta que está solo una letra esté en minúscula entonces no el Python me dice su palabra no tiene todas las letras en mayúsculas por eso me sale false y el upper básicamente lo que hace transforma aquí si bien es cierto ya tenemos una letra en mayúscula pero transforma las otras también a mayúscula eso es básicamente lo que hacen los métodos y este es un método que como les digo tenemos la variable la variable es un objeto de de tipo string y esto con la nomenclatura del punto lo que estamos haciendo es invocar al método de string que me ejecute esto bueno es una pequeña introducción nada más de lo que vamos a ver y existe una categorización de esto este es un método que me devuelve un valor booleano ustedes pueden ver y tienen una particularidad estos métodos inician con las dos letras is es como que me está haciendo una pregunta is upper is lower is alpha ya hay uno especial que se llama starts with como empieza con pero todos estos métodos que tienen una especie de de pregunta hacia el usuario son métodos que me devuelven un valor booleano true o false en otro por otro lado existen estos métodos como por ejemplo upper lower title estos métodos lo que hacen es transformar transforman la variable pero no la cambia y esto lo vamos a ver por ejemplo vamos vamos a ver esto de aquí por ejemplo voy a poner una nueva variable 3 vamos a poner una palabra en minuscule palabra en minuscule luego voy a imprimir esta palabra str3 luego voy no imprimir pero tan solo lo voy a poner luego del print str3 punto upper nuevamente nuevamente voy a imprimir str3 y ustedes dirán bueno está transformándolo cuando lo vuelvo a imprimir me va a salir en mayúsculas pero que es lo que pasa aquí palabra y palabra no me no me ha cambiado esto es decir esto me no podría decir que este método causa una modificación en el string o sea lo altera sí pero no modifica la variable original la que yo declaré en este punto ¿cómo puedo ver esta modificación? una una opción es justamente lo que ya pusimos aquí arriba es copiando esto y pegando aquí es una opción para ver esa esa modificación y la otra opción este es vamos a ponerlo aquí opción 1 y la otra opción es crear una nueva variable por ejemplo un 4 es igual a str3 punto upper listo y ahí sí vamos a ver print str4 str4 y es una variable que ya almacena dentro de su memoria estos caracteres pero con mayúsculas listo es 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 algo lo que quiero que recuerden aquí es que estos métodos si transforman la variable pero ojo no la cambian hay métodos que si lo hacen no aquí en string eso lo vamos a ver luego pasa por ejemplo en en este tema de listas pero por el momento tengan en cuenta que todos estos métodos que vamos a ver aquí no alteran la variable listo quisiera aquí a ver a solo parar y preguntar no sé si preguntarles perdonen que no no he hecho este espacio en todo este tiempo hasta aquí existen dudas o está todo claro hasta el momento de todo lo que hemos hablado aquí quisiera escucharles que está todo claro que hay algo que no se entendió hasta el momento porque de aquí vamos a iniciar un poco de cosas más pesadas listo todo como un cristal hasta todo claro hasta aquí de mi parte listo voy a confiar en ustedes porque de aquí si les digo vamos ya iniciar cosas poco más pesadas y y vamos listo hice bastante claro interesante la parte de las calculadoras todo claro gracias 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 compañeros esto como les digo aquí ya va vamos a empezar con analizar estos métodos Robert tiene la mano alzada Robert perdón yo tengo esto en la otra pantalla dime por favor si perdón no no abro micrófono hay ruido ambiental ya escribo mi pregunta en el chat disculpe listo listo rojo gracias perdón que no pueda verlo de las manos alzadas tengo el el icono de zoom lo puse en la otra pantalla era para poder observar aquí las slides entonces espero tu pregunta Robert para para poder responderla o avanzo bueno voy a avanzar hasta hasta que tu formules tu pregunta bueno vamos a ver el capítulo 7 como organiza esto el capítulo 7 tiene los métodos de string que me retornan estos valores booleanos aquí tan solo voy a poner en el 7 los más importantes el capítulo 8 son los métodos como lo pongo aquí para dar formato un string que son los que ya también les expliqué este upper aquí pongo los igualmente los que son más utilizados y finalmente en el capítulo 9 pongo todos los métodos de string los que ya hemos visto y algunos nuevos y aquí me basé en la documentación esta es la documentación oficial de python que está para idioma español y cada cada uno de ellos he hecho un ejemplo para poder no sé visualizar qué es lo que hace cada uno hay algunos especialmente hay solo uno de ellos que no lo vamos a ver en este momento y lo puse aquí de hecho con unos asteriscos este translate o make trans no lo vamos a ver en este momento porque esto para entender qué hace esto tenemos que ver algo que está en los últimos capítulos de este curso que son los diccionarios de python así que este no lo vamos a ver aquí verán me faltan ocho minutos de clase quisiera preguntarle yo organizado este capítulo 789 de esta manera bueno les presento primero una tabla y pongo un ejemplo aquí de cada uno entonces desean ustedes y esto les quiero preguntar desean que hagamos igual un ejercicio básico de qué hace cada método de string en la pantalla conmigo para explicarles cómo funciona cada uno de estos o desean que les dé no lo sé los más importantes y no lo sé el del capítulo 9 quisiera escucharles a ustedes si tienen si tiene algunas cosas que ver pero como les digo el saber estos métodos a veces no sé si ustedes han escuchado de los exámenes de certificación de python todo todo lenguaje de programación java python c++ tiene unos exámenes no sé si han escuchado de este instituto person view que es básicamente como un examen tipo TOEFL que dan como para el inglés pero para certificarse en los conocimientos de python y generalmente en este tipo de exámenes les gusta indagar este tipo de cosas por ejemplo que hace no lo sé un expand apps por ejemplo entonces como les digo esto si nos va a tomar tiempo ver uno por uno bueno no tanto pero posiblemente hay algunos que les va a confundir un poco entonces si ustedes desean yo no tengo ningún problema vamos a hacer uno por uno cada uno de estos con ejemplos sencillos nada más lo que necesitamos es un string aplicar el método y ver más o menos qué pasa entonces estarían de acuerdo en que veamos uno por uno cada uno de estos o desean que me fijen los más importantes y el resto los dejo para que ustedes prueben en casa quisiera escucharles porque nos faltan seis minutos no sé si alguien quiere bueno decir algo al respecto buenas noches con todos ¿cómo estás? Panchito ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? bien bien gracias yo ahí tengo una consulta ¿tú crees que después nos vaya a hacer falta tiempo para acabar de revisar todo? porque en ese caso creo que sí sería recomendado que solo veamos los más importantes los que tú con tu experiencia sepas que sean los que más se ocupan sobre todo y después revisamos y si pues por ahí surge alguna duda de alguno pues ahí te molestamos para revisar ese brevemente alguno que creamos que también nos vaya a servir y que no que tú no lo hayas considerado porque sí creo que si nos veo que son bastantes o sea son algunos entonces yo creo que sí nos va a tomar un buen tiempo ¿no? listo gracias gracias panchito mauricio alzó la mano también buenas noches Sebastián en mi opinión que podríamos ir viendo solo los más importantes o casos especiales y el resto ya los vamos revisando en las en las tareas si tienen el mismo código base o principio creo que los vamos a ir entendiendo de lo que estaba revisando en los capítulos entonces con eso no nos quedamos muy atorados en algo que se podría terminar siendo muy repetitivo para algunos aunque creo que para la mayoría porque si ya vemos los más importantes ya vamos a comprender bien de que van cada familia de códigos vamos gracias Mauricio gracias entonces les tengo una proposición y de hecho fue por eso que les pregunté tenemos alguien que nos dice en mi opinión sería más práctico ir por los más importantes me parece que todos vamos por esa línea les voy a explicar entonces cómo organizé esto el capítulo 7 y 8 el 7 es los métodos booleanos con strings y el 8 es bueno los métodos para dar formato esto me basé en el en el curso de microsoft que de hecho ellos enfatizan en estos bueno dicen que son los según ellos los más importantes pero en este que es todos los nuevos hay algunos que también son importantes por ejemplo index no lo no lo consideran ahí arriba lo que es el error find el replace entonces el split también split lines sobre todo estos dos se utiliza para lo que es archivos entonces vamos a hacer lo siguiente el día de mañana y ese es mi no perdón mañana no tenemos clase el día jueves jueves no tenemos clase sino sería el día viernes ¿no es cierto? que nos volvemos a ver el día viernes quisiera acabar hasta aquí hasta esta slide 180 y con eso ya quedarían ya entraríamos al capítulo 10 que podríamos ojalá hacerlo el día sábado yo creo que sí sí lo vamos a hacer el día sábado del capítulo 10 posiblemente hasta el 11 también y el día de mañana voy a voy a darles una nueva versión de las slides en las slides voy a poner en este capítulo 9 los que según mi opinión son los más importantes y los que nos vamos a fijar el día viernes por ejemplo este como les digo este índex no está creo en el capítulo 7 y 8 aquí les voy a poner alguna señal y de hecho ya las slides también las he mejorado cada vez que hablo con ustedes mejor algunas cosas entonces yo voy a ir subiendo ese documento a la carpeta de archivos generales para que por favor estén pendientes igualmente les voy a cada vez que haga una modificación ya un poco más relevante les voy a mandar eso al al whatsapp que tenemos con ustedes entonces ese sería el plan mañana el día jueves no tenemos clase el día viernes vamos a hacer todo el esfuerzo para acabar hasta aquí hasta la slide 180 y el día sábado espero que podamos ver el capítulo 10 y el capítulo 11 que no es este sí creo que no vamos a avanzar a ver todo lo que les pido es lo siguiente para el día sábado ustedes ya ya están haciendo los deberes igualmente les agradezco y les felicito a las personas que se han dado el tiempo hasta el capítulo 10 que ya vamos a ver el viernes quisiera por favor que bueno vayan analizando los deberes si es que hay algún deber en especial que les haya causado dificultades podemos hacerlo el día sábado y además hay una cosa como les dije lo que a mí me encantaría más es bueno más que enseñarles la teoría de lo que les estoy mostrando aquí sería concentrarnos en los deberes porque como ustedes habrán podido observar los primeros deberes eran algo sencillo una pregunta dos verdadero o falso pero a partir del capítulo de funciones ya se comienza a complicar el panorama y ustedes ya van a tener un poquito más de dificultad en los deberes y estoy seguro que van a haber muchísimas preguntas entonces posiblemente en clases incluso conmigo mismo vamos a invertir un poco de tiempo tratando de guiarles en cómo pueden ustedes resolver el programa lo que menos quiero hacer es darles la solución no porque no quiera compartir eso sino porque desearía que ustedes mismos puedan llegar a la solución por su propia cuenta dándoles las instrucciones y es que ya mismo es bien difícil llegar a la solución sobre todo hay dos o tres ejercicios que son un poquito complicados los diseñé mismo de esa manera y es que ya mismo no podemos o nadie ha podido lo cual no creo que pase creo que todos van a poder pero si es que mismo no hay cómo les voy a dar todas las soluciones que sean necesarias pero ese sería el plan entonces será que todo depende de ustedes también eso les digo si es que veo que no lo sé si es que hay algún no sé problema o si es que veo que estoy yendo muy rápido por favor avísenme pero me encantaría llegar a funciones del día hasta el día sábado porque estos estos son los más fáciles va a haber un capítulo especial que es justo el último ese sí son como 100 slides y aquí sí vamos a tener que ver las slides y hacerlo también en el programa que es la programación orientada a objetos eso sí nos va a llevar capaz una semana entera la verdad y de hecho hablaba el día de hora con David y me dijo ¿estás seguro que quieres ir a la programación orientada a objetos? porque eso es un poco largo de hecho pero estoy seguro que si ustedes me colaboran y también yo como les dije no tengo ningún problema podría no lo sé el jueves por ejemplo no tenemos clase podría hablar en anticipación con ustedes y decirles el jueves tomemos unas dos horas del jueves para tratar de completar el curso que eso era el objetivo primario que ustedes me compartieron que quieren acabar todo el contenido entonces yo voy a ir midiendo el tiempo ya prácticamente nos faltan dos días se acaba la primera semana entonces yo sí desearía como les dije mi objetivo es primero que aprendan y segundo acabar el contenido que les estoy ofreciendo entonces espero que también bueno podamos colaborar juntos para lograr ese objetivo en común eso sería todo de mi parte y mañana como les digo no mañana perdón digo como mañana el día viernes vamos a hacer entonces el capítulo siete ocho y nueve y bueno